Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Paúl, ahora vamos a hacer un juego. Es muy conocido en Facebook. Ay, en redes sociales, en TikTok, ¿verdad? Y también, pues aquí tenemos a nuestra invitada especial. Ah, exacto. A Nano. Él también le va a tocar la explosión. No pasa nada, hombre. Ya quiero sentir la presencia de este globo. Vamos a comenzar a jugar, Paúl. Antes de eso, pues vamos a jugar un chin-champú para ver quién es primero. Espera, espera. Chin-champú. Ajá. Yo nunca he visto. ¿Nunca has hecho chin-champú? No, ahora sí. Yo lo único que conozco es el piedra, papel o tijera. Ah, pues se lo vas a aprender ahorita. Vale, le vamos a explicar. Haz de cuenta que el chin-champú, si son tres personas, porque obvio dos, pues se puede hacer piedra, papel o tijera. Pero el chin-champú se puede hacer de tres, de cuatro, de cinco. O hasta de diez personas. Dices chin-champú. Tienes que tener el pulgar arriba o el pulgar abajo. Si tú estás diferente de nosotros dos, tú vas a ser primero. Ah, esto prácticamente es como en los videos. Si, si te gustan, todos le dan like. Y si no, big like. Ahora le estiram el mento, esto está rápido. La captas rápido. Sí, rápido. Vamos a jugar chin-champú a ver quién es el primero. Exacto, así que los vamos a dejar en la base un ratito. Chin-champú. Empátelo. Empátelo. Empátelo, ya, ya, ya. Chin-champú. Ah, ya, ya. Salí, ya perdí. Esa que ver con eso. Ahora sí, vamos a jugar piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera, ya. Te gané. Ah, me chingado. Yo voy a ser segundo. Tú eres primero, yo segundo y no eres tercero. Ah, ok. ¿Qué hijo es eso? Entonces, digamos, por ser el último, tengo la probabilidad de que te revienta. Pero revienta a este gran animal. Sí, exacto. Vamos a comenzar, vamos. Vamos a la primera. Primera pregunta va a ser, cosa con A. Activen el globo. Empieza, cosa con A. Cosa con A. Dale, afuera, está cambiando el tiempo. Anchoa. ¿Cómo? Anchoa. ¿Achoa? Anchoa. ¿Quién es anchoa? Pecado. ¿A la crán? Ah, está de otro. ¿A la crán? ¿O qué o no? ¿A tol? ¿A tol? Sí, a tol. Sígueme. ¿Harina? No, va con H. ¿Atojito? ¿Arcoiris? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no quiero! 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 ¡Ay, no, siguen, siguen, siguen! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no quiero! ¡Arroz! ¡Arroz! ¡Vale, vale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ah! ¡Asamblea! ¡Asamblea, dame! ¡Ah! ¡Ar... ¡Armonía! ¡Ah! 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 ¡Almohada! ¡Ah! 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 La mala suerte Ya la había cumplido Pero no alcanzó a salir Hasta el micrófono quedó empanizado Ya le dio miedo Ya le dio miedo Sinceramente yo pensaba Que no se iba a usar tanto el globo Pero ya vimos que si se emplea mucho País con la letra P Perú País con la letra P No manches Filadelfia Panamá País con la letra P Puerto Rico Polonia Panamá Panamá Filipina no Panamá Panamá Vamos üe ¡Ay, ay! ¡Ay, muy grande! ¡Ay! ¿P Raselito peón? ¡P Puerto Rico! ¡P Raselito peón! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay! ¡G Kun! ¡No respondí! ¡Te has tomado el globo, nando! ¡Casi cabías dentro del globo! Fíjate, Paul, era difícil para Nano, porque otra con P, sinceramente, si a mí me tocaba, yo no iba, yo no iba. Mira, es que el miedo es que uno no puede hacer nada. Es más que lo más bruto mío, es que yo lo puse con la P y yo lo puse porque había hecho Panamá, Paraguay y todos nos dijeron. Todos nos torcaste. No nos torcó nada. Yo mismo no arqué. Vamos a la siguiente ronda, Paul. Ok, siguiente ronda. Ahora sí, va a la siguiente ronda. Ya está aquí el globo, ya lo pusimos. Va primero Mario. No más que en esta ronda va a ser fruta al azar. Fruta al azar. No más que sea fruta. No más que sea fruta. Solo que nada va a repetir. Exacto. Después podemos decir todas las frutas del mundo, menos repetirla. Plátano. Banana. Fresa. Manzana. Pepino. Uva. Sandía. Mango. Marañón. A ver, a ver. Fruta, fruta, fruta. Se me olvidó. No, 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 no. Ciruela. ¿Es fruta? Sí, ciruela. Ah, ah. Fresa. No, ya, ya. No, ya, ya. Espera. Zapote. 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 ¿Qué zapote? No sé. No, no, no. Zapote. Zapote. Manzana, manzana, manzana. ¿Qué? ¿Manzana? No, ya lo dije. No. Piña. Ah, ya lo dije. No, ya lo había dicho. Melón. Ay, ay, quiero ver. Como el amo. Focote. 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 Pues ciruela, pero. Sí, ciruela, no importa. Es diferente. No, 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 no. Se me olvidó, güey. No, no. No, va a reventar. A ver. No, no, no. No, a ver. Guayaba. No, manche. No, no. Está volviendo abajo. Pues todo el mundo me reventó. Que se gana eso. Que grata, saco. No, man. Que fuerte, güey. Revienta bien fuerte. A tú, relitarás y a tú. No sé si se escuchen los micrófonos, pero. Ya me da miedo, ya. Tengo miedo. ¿Es el último globo, Mario? Sí, es el último. Guau, el último globo. A ver a quién le toca la explosión. Ya va a ser uno, no tocó la explosión. A mí me tocó uno. A mí la mierda. Esa es la última. A ver a quién le toca la mala suerte. La última ronda. Ajá. A ver a quién le toca la explosión. Entonces sería. Ciudad. Ciudad. X, cual sea. 1, 2, 3. Ciudad. Ciudad de México. Ah, sí. Guadalajara. Cepic. Cepic. Washington, D.C. San Salvador. Puerto Vallarta. Japón. Cancún. Acapulco. Los cabos. Puede ser. Mérida. Houston, Texas. Texas. No, no. Ya dijo Texas. España. No. Barcelona. Maryland. Maryland. Estados Unidos. Maryland. Washington. Ay, ay, ay. ¡Ahhh! 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 ¡Sí! Sí, la verdad. Sí, ya había durado. Había dicho Washington. Nadie lo había dicho Washington. ¡Ahhh! pero pues ni modo le tocó un enano le tocaron dos manos porque eso le invitaba no, no, no pobrecito si es la que se había logrado si es la que se había logrado se pudo divertido a Nano ya le salieron canas bien rápido no pero la verdad que se la pasa bien bonito si la verdad si se divierta bastante pueden hacerlo en familia en su casa para que se divierta es un juego sano y la verdad si te divierte puedes jugar con tu familia, con tus hermanos con tus tios, con tus abuelos nada mas que le puedes dar un paro cardíaco a tu abuelo parte de eso no se puede jugar solo así sino que se puede jugar de diferentes formas se puede jugar de diferentes teniendo yo el globo pero lo importante es que se diviertan pasen un bonito rato en familia o entre amigos porque es chido este juego y pues paul espero les haya gustado este video con nuestro invitado especial anda de vacaciones le toco mala suerte con los harinazos porque fuera el único que le tocaron los harinazos pero ya ni modo y mala reventada del globo verdad Nano y tambien paul hay que recordarles que vayan a seguirlo en tu canal ahí lo vas a poner y tambien en instagram para que ahí vayan sube demasiadas historias hay el atlac muy activo hay varios shorts muy chidos con sus primos y con su novio si son de comedia lo importante es que se la pasen de lo mejor pues eso es lo importante así que gracias aquí por estar siempre con todos exacto así que recuerden dejar su like suscribirse activar la campanita y vayan a seguirnos a las cuentas de instagram y tambien a facebook que ya queremos llegar a 10.000 ahí estarán apareciendo y pues Mario esperemos les haya gustado este video y fue algo rápido pero fue emocionante para nosotros y divertido no se si para ustedes ahí comenten y nos vemos hasta el siguiente video Mario exacto despidete va gente no lo olvide compartir estos niños no estos niños no dicen compartir pero compartir osea ayuda bastante así que saludos y bendiciones hasta luego hasta la próxima bye